Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias con Corazón. El nuevo paso judicial de David Flores contra su madre, Rocío Carrasco. La jueza que lleva el caso por un supuesto impago de la pensión a su hijo, David Flores, ha escuchado la petición del joven. Las cosas se le complican a Rocío Carrasco, que cada día está más alejada de sus hijos. Si el pasado 21 de mayo, su hijo menor, David Flores, declaró contra su madre por el impago de su pensión desde el año 2018, ahora la jueza que lleva la causa habría aceptado que el joven se personase en concepto de perjudicado. Así lo adelanta, el periódico. Siguiendo los pasos de su hermana, Rocío Flores, David se enfrenta a su madre en los juzgados. La petición que hizo ha sido escuchada por parte de la justicia, lo que supone un nuevo paso contra su madre y en las diferencias familiares entre madre e hijos. David Flores declaró contra su madre el pasado mes de mayo. Tal y como adelanta el mencionado medio, el pasado 2 de junio, la jueza Verónica Caravantes, la encargada en llevar el caso de la demanda contra Rocíoito por el impago de pensión a David Flores desde el año 2018, aceptaba la personación de este, en concepto de perjudicado. Después de haber declarado en sede judicial contra su madre, este nuevo paso judicial del joven contra su progenitora supone un alejamiento entre ambos. David Flores se sumaría así a la denuncia interpuesta por su padre, Antonio David Flores, a Rocío Carrasco por el impago de la pensión desde hace tres años, cifra que ascendería en torno a los 8000 euros. Yo lo único que quiero es que mis padres dejen de denunciarse y se lleven bien. Según revelaba Isabel Rávago en Viva la Vida, días después de que se celebrara en sede judicial la declaración de David Flores, estas fueron algunas de las palabras que el joven verbalizó aquel día en los juzgados de Málaga. Lo hizo en compañía de un familiar del que se desconoce la identidad. Eso sí, a la salida de los juzgados estaba su padre, quien se mostraba nervioso y quien no quiso hacer declaraciones. Su única preocupación, según ha dicho su entorno, era que su hijo estuviera bien. Rocío Carrasco se pronunció tan solo horas después de que su hijo declarara contra ella, ha sido un día duro. Un día que Rocío Carrasco definió como, bastante duro. Asimismo lo reveló ese mismo día la hija de Rocío Jurado durante una llamada telefónica, Viernes Dalux, aseguraba que había pasado un día de lo más complicado al ver cómo se ponía a su hijo, en una tesitura horrorosa. Lo pone a que declarar en contra de su madre sabiendo en las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener, dijo. Hay que recordar que el supuesto delito que ha cometido Rocío puede estar penado con un año y medio de cárcel y el pago de una multa económica. Veremos cómo termina todo esto, y es que es una pena que se anden tirando los trastos entre madre e hijos, aquí tenemos tema para rato, como paro aburrirnos este verano. Gracias por ver el vídeo, opina, coméntalo en la caja de comentarios, que pensáis de todo esto, dale al like y nos encontramos en otro vídeo, con noticias nuevas. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos, un saludo y nos encontramos en otro vídeo.